Un diagnóstico sobre la masiva presencia de zancudos en algunos barrios de San Gil viene realizando el programa de enfermedades de transmisión vectorial en la provincia de Guanentá, quienes han encontrado que hay hogares que todavía no tienen conocimiento de cómo combatir la reproducción de este insecto. Por ejemplo en el barrio Ciudad Blanca la gente nos solicitaba muchísimo, en Divino Niño, en el barrio Pedro Fermín de Vargas nos solicitaban mucho la insistencia por la cantidad de zancudos que ellos encontraban, realizando las visitas como lo esperábamos, encontramos que obviamente la producción de zancudos está en la misma vivienda, está focalizada en la misma vivienda, con una predominancia en lo que tiene que ver con los tanques bajos, en donde se clasifican las albercas, pilas, lavaderos, toneles o cualquier tipo de depósito mayor de 40 litros que la comunidad siempre tiene sobre el piso, entonces ahí es donde hemos encontrado la más alta dificultad y los hallazgos más representativos han sido en ese tema. La autoridad de salud recalca que el mosquito transmisor de enfermedades solo aparece en los reservorios de agua limpia, los cuales la gran mayoría se encuentran en las viviendas. Estamos llegando a una incidencia casi del 9% de las visitas que realizamos, es una incidencia muy alta y eso es lo que queremos darle a conocer a la comunidad, porque es que la gente se preocupa mucho por el zancudo, pero no se da cuenta que el zancudo no camina, pues no vuela más de 150, 200 metros, ¿qué quiere decir? No pasa sino de una manzana a otra, es decir, donde hay casos de dengue y la gente se contagia en su casa o donde reside, pues no va a haber más área de contagia sino alrededor de 200 metros, entonces las actividades de control tienen que ser específicamente en esos sectores y es lo que les queremos dejar como tarea cada una de las visitas para que la comunidad atienda y realice el control respectivo de su vivienda inicialmente, igual la de sus vecinos. A veces nos preocupamos que por el lote, que por el charco, el pichal y demás y les hemos insistido, las aguas que están turbias, sucias, oxidadas, con malos olores, producen zancudos pero no son zancudos que nos tramitan enfermedad del dengue, entonces no tenemos ningún tipo de afectación.